¡Hola! Bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. Recuerden que estamos en el mes de diciembre y que siempre acostumbramos a hacer recetas navideñas. Y hoy yo quiero enseñarles cómo hacer una rica ensalada rusa para aquellas personas que no saben hacerla. Llevan muy pocos ingredientes. Así que acompáñenme a hacer esta deliciosa receta. ¡Comenzamos! Para esta receta voy a utilizar una lata de pitipoix, una lata de maíz, cuatro huevos, cuatro papas medianas, una zanahoria, una cucharada de vinagre, media cebolla, sal al gusto, cinco cucharadas de mayonesa y media taza de pasas. Lo primero que voy a hacer es pelar las papas y la zanahoria. Y vamos a comenzar. Yo la voy a pelar con este cuchillo. Si ustedes tienen en sus casas un aparatito, pues la pelan que también es muy cómodo. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a picar. En una olla con agua hirviendo voy a colocar las papas y las zanahorias. Las papas las piqué un poco más grandes y las zanahorias un poco más pequeñas porque son un poquito más duras. Le voy a agregar un poquito de sal. La voy a mover. La voy a tapar y la voy a dejar ahí hasta que ablanden. Pero recuerden que no se pueden dejar ablandar demasiado. En lo que las zanahorias y las papas se hierven, en una olla con agua fría voy a colocar los huevos. Están bien lavados. Recuerden que todo lo que vamos a usar tenemos que lavar. Le voy a agregar una cucharadita de vinagre. Eso es para que los huevos no se abran. En lo que las demás cosas se cocinan, lo que voy a hacer es que voy a triturar la cebolla. Y en este guayito, de este lado, es que lo voy a hacer. Le voy a agregar a la cebolla una cucharada de vinagre. Y un poquito de sal. Y la voy a remover ahí. La voy a dejar reposando. Ya las papas y las zanahorias están bien escurridas y a temperatura ambiente. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar todos los ingredientes. El pitipuá o chícharo. La cebolla. El maíz. Sal al gusto. La mayonesa. Las pasas. Y por último le voy a picar los huevos. Ahora voy a mezclar muy bien. La voy a mezclar bien. Pero si me le hace falta un poco de mayonesa, se la vamos a agregar. La voy a probar a ver si no me le hace falta nada. La voy a probar. Rica, rica está. Ya esta ensalada está lista. No quedó bien rica. Así es que a servir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!